Música 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 Todo el micro Dieta de Fortnite que tú me hagas jugar abro no que tú juegas además de forma creta de edad que está viendo ahora ya lo veo en tu usuario que yo lo puedo ver yo tengo que yo tengo un reto aquí ya no tienes que completar un reto y demás vamos a tocar acá hay uno para que habíamos y creo que eso es azul o tuyo el tónico no sé si déjalo después de todo vamos para acá para allá que necesitas un reto por qué voy a caer aquí primero ese tremendo calor que cobro que cobro 50 cuando vas a morir Piezo de orto No hay nada volando Recuerdas cuando Fornite Como los nuevos recuerdan los paquetes De Fornite como los viejos Cuando recuerdas cuando... Mira Yo creo que yo porque Te ataca en el primer entonces yo puedo tirarle Esto porque se muero Ah si 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 Acá hay otro Que lamentable De oro Vamos a donde yo te dije Ah pero que niño Te imaginas algo que tuviera mas serio que Tuvieron esta cosa y se pudiera montar por aqui Y te pudiera montar por aqui Tengo que hacer una mision en muelles Dime ahora en que lugar Tienes que hacer misiones Yo se que son 3 pero A ver si no se pueden porque los otros se van a tomar por culo Y ni te salen en el mapa Bueno si te salen Chuchis son 7 Yo pensaba que no 3 Oh Un brazo duro No tuve que ni preguntarse No Venme ven Yo me hice un truco abriendo esta vaina Le quite una banda de vida Pero le quite y le cure Ya se la gasté y ya le metí o no Ya le metí y le quite 100 y pico No tienes que No 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 Tienes que buscar la gasolina Como lo voy a mantener vivito Porque voy para aca Yo lo cargo yo lo cargo Dale tíralo 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 No pero tíralo tíraselo Y ahora dale peguele 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 Dale peguele peguele Buena raca po Ya lo comentaste Nice papi Let's go Bien Un bicho Yo me gusta más la pistola pesada Porque pese un truco con la pistola pesada Bueno esa quita 66 Y la pistola pesada quita 65 Y en la cabeza quita 100 126 No la esa La que tu tienes quita 126 ¿Para que mete un bot? Mira yo no entiendo por que ¿Para que mete un bot? ¿Para que mete un bot? Para que te... ¿Para que mete un bot? ¿Tiene la partida? Eh... Mira otra Acá hay otro bot No lo dejé Lo dejé Lo dejé Lo dejé 48 Con este o eso No, estoy bien Más gente por acá Creo que es un bot Eh... Uno lo dejé retocado Tengo gente Muerto uno ¿No? Ah... Pero son bajos tierras No loco Para llenar tu pastilla Para llenar tu pastilla Forro ni de mierda Bro y eso es que ya no te queda Hasta que... Yo creo que se acabe la escuela ¿Tu? Bueno que no queda mucho Que viene la mejor parte de navidad Una época feliz Y todo Pachero Con el brazo Con el brazo Efe Efe El muchacho De los ojos Triste Me pregunto si hay un... Ah no lo destruimos para acá Un menos aina con el camión Rata No mames No mames Que impulsada fue eso No wey No wey Yo conduzco El alcoo Mente Mente Ese musical es el que le escucho Ahora tenemos una de las espajas Está apretido Aquí es como eléctronic Hay gente por allá Pero déjalo 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 Ah bueno nos da malzón así que Vamos Lo podemos ver de la Le dispara para que sepien que venimos Gente por atrás ¿Dónde quedó parado? Si viene gente Creo Ven, ven, ven ¿Sabes que perdió el que la dispare? No way, what are you... Aquí minas por si fue descargado Eh, pero lleva rato que no hablaba con alguien jugando Farming Porque este... El mente aquí Blanco, digo, mi escudo No way, me tiraste No, hombre, yo me quedé todo parado Quedé como un tonto Blanco ¿Lo ves? A su dúo sí lo veo Cuidado, bro, cuidado, bro, cuidado, bro ¿Cómo no le di eso? Uy, baby Doscientos Ven, treinta Sesenta y dos Verán, aquí te lo maté serio, ¿verdad? Aún me... Aún me sorprendo cuando mato a alguien con Franco ¿Revivieron a alguien? ¿Cómo? ¿Cómo lo revivieron? El otro tipo no se dio ni cuenta ¿Cómo lo revivieron? Ese tipo es tonto, ¿verdad? ¿Cuál? El de Daltónico Se ve bien fresco Se ve bien fresco ¿Qué va a pasar ahora, bro? Corre, 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 bro Bro ¿Viste esta música del orto? ¿Viste esta música del orto? Me dicen Por esto Pero no tienes nada de vida, amigo Déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar Oh, oh Sí, pero la gasolina Y tu vida Tengo muchos problemas No tengo un problema Gasolina, gasolina, gasolina ¿Tú no tienes escudo, eh? Tengo Oh, oh Bueno, blanco Oh, el otro muerto también Al otro le quito una banda Casi le pego a esto, bro ¿Tienes o no? Ah, pierdo No importa, yo tengo escudo Aquí, para donde está este Posible de comercio Ah, no No está ni en zona Así que para qué le estoy dando Tiene bola de escopeta, bro Yo solo tengo doce Tienes una banda Yo solo tenía doce, amigo Eh, ¿tú tienes mines? ¿Cuántos mines tienes? Yo lo puedo cargar si quieres Si quieres Esperate, espera, pero por lo menos Esperate, espera, dale, dale Cuando tu madre se abra Ahí ya me tocaron seis mines Yo tengo seis mines Que eran tres mines Agárralo, bro Vamos a ganar altura No sería tener full de vida Ey, ven acá, acá hay escudo Digo, de fogata No agarres el carro Ahora no existen fogatas En el juego Espera que no encuentro una fogata Uh, ya me encontré esto Quedate quieto Esta vaina del niño No es bien serio ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Gente, gente, gente ¿Cuánta diferencia nos dio? ¿Cuánta diferencia nos dio? No Tengo miedo ¿Por qué ya también tienen lo mismo? Que asco ¿Cuánta diferencia nos dio? Muerto Muerto Ven, ven, ven El otro tiene la Ah, no, tú la tenías, tú la tenías Esperen Headshot Headshot Ayúdame, te un tiro Roto una de vida al otro Tíralo el mini Tíralo el mini Se ve Bro, te ves Bro, se ve bien serio ¿Tiene más? Más, más, más Solo tengo pedra Termine Bro, queda un tipo más ¿Por qué no están atacando a nosotros? No, cuidado Tres, loco No, necesito botekín Diego, botekín Necesito botekín Yo lo voy a cargar, pero bueno, dale, dale Casi le pegó Tira, eliminen, tiran El tipo, ¿Quién es? Buga 2.0 Global, me estoy quedando sin mat Bro, un problemita Vamos a agarrar esta vaina Me violó La quitasen Muerta, muerta Deleteado Doscientos, papi A casa, Pepe Gap Gap Gracias por ver el video.